¿Qué tal audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar con Alison Centeno de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación. Licenciada, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por el espacio. Licenciada, vamos a hablar un poco sobre el proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Educación sobre loncheras saludables. Si nos podría ampliar un poco más de qué se trata. Ok, aquí en el Ministerio de Educación contamos con el programa de alimentación complementaria escolar que consta de una merienda saludable. A los niños les distribuye ya sea galleta y leche o galleta y crema. Y dependiendo de la matrícula de los niños se da la elección de qué se le ofrece. Este beneficio licenciada por parte del Ministerio de Educación se brinda a todos los centros educativos. Esto tomando en cuenta algunas denuncias que se han recibido por parte de educadores que no llegan a todos los destinos. Sí, se da en todas las escuelas oficiales para niños de primaria y algunas zonas rurales se le da a estudiantes de premedia. Pero sí, todas las escuelas oficiales reciben este beneficio. Ahora bien, licenciada, ¿por qué es importante una buena alimentación principalmente en estudiantes que van iniciando su vida escolar? Sí, es bueno tener una buena alimentación porque los nutrientes que ofrecen los alimentos sirven para el rendimiento del niño, ya sea físico o mental. Y esto es sumamente importante al momento en que los niños estén en la escuela porque durante una jornada escolar, el niño para que le preste atención a la maestra, para que pueda jugar en los momentos de receso o para que pueda dar la clase de educación física, necesita los nutrientes necesarios para poder desarrollar todas estas actividades y si le ofrecemos una alimentación saludable, o sea, con alimentos que le ofrezca todo, ya sea proteínas, carbohidratos, grasas, que le ofrezcan todos los nutrientes. En este sentido, licenciada, también nos gustaría conocer qué debe incluir las loncheras saludables para que los niños puedan mantener todos estos nutrientes. Ok, los alimentos que deben tener sobre todo estas loncheras pueden ser un lácteo o carne, que puede ser, vamos a decir, un yogur, una rebanada de queso, fajitas de pollo, carne, acompañados de pollo, carne, o cereales, ya sea rebanadas de pan, puede ser bollo, tortillas asadas, también una fruta o vegetal, ya sea un guineo, o palitos de zanahoria, y nunca olvidar incluir el agua en las loncheras. Para los kioscos que no cuentan con estas medidas que usted ha mencionado, licenciada, y venden este tipo de frituras que hacen mal a los niños, ¿qué tipo de sanciones estaría brindando el Ministerio de Educación? Sí, correcto. Los kioscos deberían seguir la guía de kioscos que está regida bajo el decreto 049 del MICE del 30 de enero de 2018, que indican qué alimentos deben vender en los kioscos. Y también se les indican cuáles no están incluidos, aquellos están no saludables, que si jugos altos en azúcar, que si sodas, o esto. Y entonces siempre se trata, por lo menos aquí en la dirección, tratamos de siempre estar vigilantes de que los kioscos vendan los alimentos indicados para que los niños tengan una oferta saludable dentro de la escuela al momento de que si no llevan una lonchera y su papá le dan el dinero. Ahora bien, ¿se ha aplicado algún tipo de sanción por parte del Ministerio de Educación a estos kioscos que están en los centros educativos? Bueno, en sí, nosotros como Ministerio de Educación no podemos darle una sanción, sino que esto está ya por parte del MISA, ya que ellos son los que tienen la facultad y la posibilidad de ponerle alguna sanción a los kioscos. Bien, conversamos con Alison Centeno de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación que ha dado a conocer el proyecto de lonchera saludable que lleva adelante el MEDUCA. Nosotros continuamos con más información aquí en FTV Diario. Gracias. 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 Gracias.